Hola chicos y chicas, vamos a seguir con el penúltimo vídeo, me queda solo este y otro más Estoy aquí con mi chiquinina, la acabo de curar, pobrecita, la pobrecita Mirad, la voy a enseñar y la voy a guardar ya, porque la tengo aquí Mirad, mirad como tiene la de atrás, mirad, eh, mirad Y eso es que ella se, de arrascarse, la pica, se muerde, se hace heridas, la pobrecita Mi niña, que bonita es Dio la vela, di hola Y mi niña bonita, mi vela, no me muerdan, no me muerdan, no se muerde ¿Ves? Tiene por aquí también un poquito, por la barbilla, en la orejita tiene ahí también Bueno, en fin, que Hay que curarla y ya está, yo la estoy curando hasta que se deje ya la rascar Y se la cubre todo y ya está Y la otra, igual la otra hembra también que tengo, también tiene, pues tiene un poco Tiene una cosita así, una cosita y ya está También la estoy curando, así que ya está, que tiene más Bueno, la voy a meter ya, pobrecita Espérate, ahora voy a esperar Ya estoy, ya la he metido con la otra Y nada, pues chicas, vamos a empezar con el vídeo La he quitado todavía esta aquí, que la tenía aquí por ella Bueno, vamos a empezar con el vídeo Que me queda este vídeo y otro más ya O sea, me quedan cinco aquí Y otras cuatro, que ya se la haré mañana Bueno, la primera que os voy a enseñar Es la de Halloween Que es el número 27 La verdad que huele muy parecida Muy parecida al perfume original de Halloween Las notas nos han sacado muy bien porque huele muy parecida Es que huele exactamente igual Yo el de Halloween lo tuve Hace muchos años, lo tuve ya cuando era más joven Y así que me huele, a mí me huele O sea, me huele exactamente igual que el de Halloween original Luego la siguiente Es la de, la número 5 Que es la de Ángel Que es esta, es así un color Yo no sé por qué las limitaciones de Ángel las hacen color verde Cuando se supone que es azul la colonia de Ángel No sé No sé por qué las ponen en color verde O hasta huele Madre mía Huele genial Pero fuerte Pero huele mejor esta que la de Ángel original La original huele muy 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 fuerte Esta huele más Huele más No es tan fuerte como la Como la original Que es que a veces queda dor de cabeza Esta sí que Esta está bien Luego tengo la número 2 Que es la de Ralph De Ralph Lauren No me acuerdo como leía yo esta Que sube A ver si joder bien huele La de Ralph Pues no me acuerdo como leía Pensaba yo que leía un poco peor Pero no Pero huele genial Me gusta Me gusta bastante La de Ralph La de Light Blue Es la que no me convence tanto La de Light Blue Pero yo me pensaba que era esta Pero esa contra es la de Light Blue Me acuerdo muy bien Que la número 2 os he dicho Vale Esta es la número 15 Es Narciso Rodríguez Y la última Que tengo aquí por hoy Es la número 32 Y es la de Olimpia A ver os cuento Yo la de Olimpia Tengo la Espera La de Olimpia Tengo la original Y tengo varias imitaciones De Olimpia Entonces Voy a ver si Ahora os digo Si de verdad Huele parecida A la original Si He manchado de He manchado de pinto el labio Esto Si 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 que huele Uff Huele genial Huele como la original Si Te huele mucho la original Así que nada chicas Estas son las 5 Las 5 Que os he enseñado hoy Tengo ya 4 más Son las últimas Ya las últimas Que tengo O sea En total No se si Pues si son 5 o 6 vídeos Pues calcular 5 Perfumes Porque en el vídeo Pues a lo mejor Tengo unas 5 10 15 20 25 30 Por ahí Así que nada chicos y chicas Espero que os haya gustado el vídeo Y Ya sabéis Darme muchos likes Suscribiros a mi canal Que voy a hacer más vídeos Y nada Un besito Pasad buena noche Chao Adiós Adiós Adiós